Cuántos sueños Deje volar Pensando Solo en ti Cuántas noches de luna Deshojando el silencio Cuántos cielos Azules Te ofrecí Cuántos días Deje pasar Sentado Junto A ti Ya sé que es mucho tiempo De mirarnos Que son muchos Caminos andados De la mano Cuántas primaveras Pasaron por mi lado Cuántas horas de dicha Cuántas horas de llanto Cuánto tiempo de ausencia Cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire Cuántas lluvias de mayo Cuántas lluvias de mayo Cuánta nieve en mi frente Y sigo enamorado Cuántas horas de soledad Cuántas horas de soledad Te ofrecí Te ofrecí Cuántas horas de soledad Cuántas horas de soledad Cuántas horas de soledad Cuántas horas de llanto Cuántas horas de llanto Cuánto tiempo de ausencia Cuánto tiempo esperando Cuánto tiempo esperando Cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire Cuántas lluvias de mayo Cuántas habitantes Cuánta nieve en mi frente y sigo enamorado. Gracias por ver el video.